Yo lo que te señalo es que, siendo ministro de finanzas y vicepresidente del país, no se te puede pasar un hueco así de grande al ingreso de la nación. No puede, no puede, a menos que tenga un interés directo en lo que está pasando. El mismo Nicolás Maduro no puede decir que no sabía, que se despertó y se dio cuenta que había toda esta tramoya. Cuando ellos han construido juntos, porque trae el ISAMI en su mano derecha, un entramado terrible de poder que han utilizado para sostenerse él y traer el ISAMI, bueno, para aspirar a tener cada vez y cada vez más poder. Entonces, pregúntale de él si no, pues él es vicepresidente de la República, es la ministra de las finanzas, ¿dónde están los reales de PDVSA? Pues ¿dónde está el ingreso del país? Y aproveche de preguntarle por el oro también, y aproveche de preguntarle por qué la situación económica del país está como está. Pero no es por el bloqueo, y tampoco es por Chávez, porque ahora la moda es echarle la culpa a Chávez y a su política petrolerana. Nosotros estamos tranquilos con lo que hicimos, y ahí estuvieron los resultados. Ahora ellos tienen que asumir su responsabilidad de lo que está pasando ahora, pues, ¿no? Hablando desde el ámbito político, ¿usted cree que esta purga alcanzará a Tarela y ISAMI, o quedará hasta acá, hasta donde lo que han mostrado hasta ahora, o estas detenciones? Yo creo que a Tarela no le va a pasar nada en el ámbito, bueno, digamos, no va a pasar de allí. Lo que está haciendo Maduro, que ese es su hombre de confianza extrema, es protegerlo. A Tarela y ISAMI no lo sacaron en chores, como sacaron a Eulogio del Pino una madrugada con esposa, ni lo dejaron, bueno, ojalá no lo dejen nunca morir en una prisión como dejaron morir Nelson Martínez, que se agredó una esposa en una madrugada. Él no ha dicho nada de lo que el madurismo ha remitido.